Bienvenidos a la segunda parte del tutorial, Desaparece a tus amigos en Blender. Todavía no sé si ese va a ser el nombre. En este segmento nos vamos a enfocar al efecto de desintegración, en el cual vamos a hacer uso de un sistema de cloth en Blender, el cual es mucha diversión y mucha frustración a ratos. Voy a dejar el episodio 3 para enfocarnos en Render y Compositing, usando Blender y Nukex. Así que, ¡vámonos! En el episodio anterior, pues ya nos dimos a la tarea de limpiar la geometría, hacer un bake de nuestras texturas y hacer un rig. Y hasta... Ya, pues ya, ya. Si prefieren comenzar desde este punto, puedes bajarte el archivo en la descripción. Comenzaremos por hacer un reset de nuestro rig. Podemos eliminar las transformaciones e ir de vuelta a nuestra pose de T. Voy a modificar la duración de mi escena, y a mí me gusta comenzar en el frame 1001. Esto es por si queremos tener la libertad de expandir la duración de nuestra escena en el futuro, sin irnos a números negativos. Nuestra geometría solo tiene un modificador al momento, el rig. Eso está bien, pero vamos a añadir otros modificadores. Comenzaremos con un sistema de partículas. En las propiedades de partículas podemos cambiar algunas cosas, como el inicio de nuestra simulación, al frame 1001 como nuestra escena. Y vamos a darle 100 frames. ¡Oh! Muy bonito y toda la cosa, pero... Lo que queremos es que las partículas nazcan y se queden pegadas a nuestro cuerpo. Para hacer esto, podemos cambiar el final de nuestra simulación al primer frame, para que en un frame se emitan todas las partículas. Y darle 100 frames de vida, para que no se nos mueran en el trayecto. Ok, ok, estamos cerca. Ahora lo único que tengo que hacer es impedir que caigan. Para esto, podemos eliminar la física de nuestra simulación y cambiar de modo newton a none. ¡Eso mero! Y ya que estamos aquí, en la pestaña de render, vamos a darle none. Pero, pues entonces, ¿para qué quieres partículas, mano? Las partículas solo las queremos como una guía para el siguiente modificador, que se llama explode. Sé que con ese nombre nos imaginamos el modificador hace algo mucho más emocionante. No sé... Pues no, pero sí. O sí, pero no. El modificador lo que hace es tomar en cuenta el movimiento y cantidad de partículas en nuestro Particle System para recortar nuestra geometría. Nuestras partículas no se mueven y nuestra geometría tampoco. Podemos también activar la opción de Cut Edges y eso nos va a permitir tener orillas un poco más orgánicas. Y entre más partículas añadamos, más cortes va a ser en nuestra geometría. Puedes jugar con ese valor. Por ahora lo voy a dejar en mi hilo o algo así. A continuación vamos a añadir un modificador llamado vertex weight proximity. Este modificador nos permite modificar un grupo de vértices basado en la proximidad con alguna otra geometría. Para que esto funcione voy a añadir un objeto empty y un cuadrado funciona. Después voy a seleccionar mi objeto, me voy a ir a Object Data y en Vertex Groups voy a crear un nuevo grupo. Lo puedes llamar lo que quieras, yo lo voy a llamar Desintegrar. Ahora voy a seleccionar mi objeto, me voy a ir al modo de edición, voy a seleccionar todos los vértices y los voy a asignar al nuevo grupo que acabo de crear. Ahora sí me puedo ir al Weight Proximity y elegir mi grupo Desintegrar y hacer el Empty mi target. Si me voy al modo Weight Paint puedo ver qué está sucediendo. En modo de proximidad elijo Geometría, elijo Face por ahora y voy a jugar con mi rango. Voy a intentar elegir un rango que me dé buen contraste en el que se pueda ver la zona seleccionada y la zona que no está seleccionada. ¿Y para qué sirve esto? Pues esto es muy útil porque puedes usar este grupo para asignar modificadores en partes específicas de tu geometría. Por ejemplo un Displacement, básicamente cualquier modificador que te permite seleccionar un Vertex Group. Puedes hacerlo también por ejemplo con un modificador de Wireframe. A lo mejor con esto puedes hacer el efecto ese de Dragon Ball del intro. Ya sabes de cuál estoy hablando ¿verdad? Bueno, vamos a ir de vuelta a Weight Paint y al Vertex Weight Proximity debajo en las opciones puedes buscar, hay una en donde puedes añadir una textura. Puedes hacer que sea una imagen o a lo mejor clouds. Esto le va a dar una apariencia un poco más orgánica. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, Cloud Simulation, vamos a añadir una simulación de Cloud, voy a reducir todos estos valores considerablemente, quiero que mi geometría se doble para que se vea más interesante y me voy a ir directo al caché y mi primer frame de simulación va a ser el primer frame de mi simulación de partículas que hicimos antes. El último frame de mi simulación puede ser el último frame de mi escena. Y antes de hacer mi primer bake, me voy a ir debajo al menú de Shape, en donde dice Pin Group, voy a agregar mi grupo desintegrar, Stiffness a cero y creo que sí, ahora sí, para el horno. Tres, dos, uno. No, pues chido tu cloth, mano. En este caso yo sé que hay un vértice duplicado por ahí, entonces me voy a asegurar de no tener vértices duplicados que ocupen el mismo sitio, esto te puede causar problemas. Tranquilo, tranquilo, solo elimina el cache y vuélvelo a hacer. Va. Y a ver, a ver. Para no caernos al vacío, pues podemos modificar unos parámetros. Lo primero que podemos hacer es deshacernos de la fuerza de gravedad. También podemos reducir la densidad del aire y la velocidad de la simulación. Con esto busco tener un resultado un poco más estilizado y lento. Podemos también añadir una fuerza, como viento, para darle una dirección a mi desintegración. En este caso requerimos mucha fuerza, entonces me voy a ir a 2000 en Strength y como 1200 en Flow. De vuelta en mis opciones de Cloth, ya por último le voy a dar una masa de punto uno a nuestros vértices. Y creo que ya, ¿no? Pues, Bake. Por favor, Diosito. Por favor. Ándale. Y aquí tenemos nuestro primer resultado satisfactorio. Ahora que sabemos cuáles parámetros funcionan, más o menos, podemos pasar a hacer nuestro Bake final. Antes voy a animar el Empty para elegir el momento y lugar en que se comienza a desintegrar nuestra geometría. Es aquí donde puedes jugar con todos los valores que acabamos de ver. Puedes jugar con la fuerza del viento, puedes jugar con la calidad de la simulación, con el peso de los vértices. Incluso puedes añadir más fuerzas, como a lo mejor un vórtice o una turbulencia que le puedan dar un poco más de carácter aquí a tu simulación. La verdad es que no hay límites y puedes hacer ahí y allá muchas cosas. Y una vez que estés feliz con todos tus parámetros, entonces ahora sí, Bake final. También puedes añadir modificadores después de la simulación de Claude, por ejemplo en Smooth, y puedes utilizar nuestro Vertex Group favorito, Desintegrar, para elegir en dónde vas a suavizar las partículas. Noise. Más elegante. ¿Qué dijeron? Ah, esto ya se acabó. Ahora sí, ya me voy a jugar Call of Duty o algo así. Pues no, ni modo. Ahora nos hace falta el Shader. Lo bonito de esto es que vamos a utilizar la posición del Empty para generar algunas texturas, y gracias a esto podemos decir que es un efecto semi-procedural. Bueno, voy a seleccionar mi geometría y vamos a abrir el editor de Shader. Al momento estoy usando un emisor como mi Shader, pero vamos a traer un Principle Shader para que nos dé un resultado un poquito más realista. Voy a añadir un gradiente. Para controlar la posición del gradiente, con nuestro objeto Empty voy a añadir un nodo de Mapping y un nodo de Coordenada de Textura. Selecciono mi objeto Empty y Objeto a Vector. ¡Hurray! Puedo traer un Color Ramp para darle un poquito de contraste y que sea más visible nuestro borde. Esta línea es un poco aburrida y le vendría bien un poco de personalidad. Para eso, puedo usar una textura de ruido. Puedo usar un Mix RGB para sumarla directamente a los vectores. Como puedes ver, a la hora de sumarla, modificamos la posición del gradiente. Si no quieres que esto pase, añade un nodo de Matemáticas y sustrae .5. Esto la va a dejar centrada. Nos va a dar mejor control sobre la distorsión que le apliquemos. Quiero crear como un borde que está viajando a través de nuestro personaje. Entonces voy a invertir mi gradiente. Y luego voy a usar una operación aquí. A lo mejor, Maximum. Nope. Bueno, Minimum. ¡Bimba! Ahí está. Ese es nuestro borde. Y la verdad es que muy pocas veces sé lo que estoy haciendo aquí. Solo estoy añadiendo nodos de Matemáticas y ver qué es lo que hacen. Qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Ustedes entienden. Quiero, por ejemplo, crear un gradiente que viaja con mi línea de borde. Entonces puedo darle un contraste distinto a mi gradiente original. Y puedo multiplicarlo por mi máscara invertida. Ok, si funciona, funciona. Y después nada más puedo sumarlos y darles valores distintos para que tenga un poco más de complejidad. Puedo también crear otra textura de ruido y usarla para multiplicarla por los nuevos gradientes y darles un poquito más de detalle, si así lo deseas. Bueno, pues esas son a grandes rasgos las herramientas que necesitamos para crear una máscara. Esta máscara después la vamos a usar para aplicar nuestro shader de emisión. Le di un tono rojizo, como si se estuviera quemando. Y con un mix shader voy a combinar mi emisión con mi principal shader. Mi dichosa máscara la conecto al factor. Y es así como podemos darle un look un poquito más orgánico a nuestras máscaras. No me voy a ir tan a fondo en cómo creé este shader específicamente, pero sí voy a dejar el archivo final en la descripción por si le quieres echar un ojo. A lo mejor te interesa. Todo esto lo puedes hacer con ruido y gradientes y color ramps y matemáticas de primero de primaria. Hasta aquí vamos a dejar este tutorial. Esto ya se salió de control. En el tercer y último episodio vamos a darle vida a nuestro efecto en compositing. Y voy a dar una rápida introducción de Nukex, un programa de compositing profesional que es el estándar en la industria de VFX. Si quieres aprender un poco al respecto, pues no te olvides de checar el próximo episodio. Pero antes dale like, comenta, suscríbete. Nos vemos muy pronto. M&S